¡Muy buenas! Pues aquí seguimos donde lo dejamos la última vez En el sitio del ogro, ni me he movido, no he hecho nada Más que nada porque no tengo ni idea por dónde ir Vale, vamos a ver, la cosa está en que por la zona de arriba Parece que como que se puede ir, pero no, es adorno propio en sí Ok, sé que cuando estaba luchando con él había una zona en rojo Pero imagino que era para no poder salir por aquí, sin más Venga, pues va, movimiento Que el movimiento se demuestra andando Menudo ogro, ¿eh? Vale, abrimos la puerta de la derecha y la de la izquierda Con lo cual eso nos permite más movilidad y salimos tal que aquí Ok Ah, en esta zona, ok, ok, ok Teníamos un gordito, ah, vale, ahora las piedras ya van para adelante Bueno, 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 bueno Vamos a quitarnos este de en medio Vale, viene el otro Ahí hay dos parados Vale, y si yo ahora Me quito al gordo o hago que suban Y me enfrento a los otros aquí Esa es la buena Subir, subir Vale, a ver Los dos también a lo mejor no es una buena idea de todo Pero Vamos a jugar Vale, a ver, entre la cámara Y que no veo un pimiento No es buena idea A ver Venga, uno fuera Aunque me ha quitado Vida para aburrir, ¿sabes? Uf, chaval A ver, porque no No tengo vida Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a agarrarnos A esto Ojo No, pero agárrate o algo No Ay, Dios Vale, las piedras caen ¿Y qué tengo que hacer? Porque, claro, sí Me agarro a la piedra ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Espero que no tenga que matar al bicho gordo otra vez Saldré en el último punto elegido Ya he activado la palanca Llegamos aquí Vale, aquí he visto desde fuera Que si no me equivoco Hay como un balcón ¿Qué pasa, crack? Hasta luego, crack Venga Que si no, luego esto se hace muy largo ¡Vamos! Ahora hay que poner El eléctrico Ay Para por partes Quiero subirme encima de uno Es que tampoco Tampoco sé luego Vale Es que me cojo Que es mío Me pertenece Y lo sabes Vale Y la historia es Ojo Vale A ver si desde aquí puedo ver Vale Las piedras caen aquí Con lo cual yo creo que tengo que ir Encima de una piedra A ver si puedo ir por el borde Y verlo, tío Y saltar allá arriba ¿No? Yo creo que esa es la idea Ir por encima de una piedra Y saltar arriba Vale Y lo mejor Para ir por encima de una piedra Claro Según esto te pide Uy, no llego Baja Tengo que subir encima de una piedra No hay más historia Ya estoy aquí de nuevo Y tengo una pequeña idea Que es la siguiente A ver Vale Si yo paro esto aquí Y me pongo aquí encima ¡Ole! ¡Ole con ole! Y ahora espero no liarla ¿Sabes? No he cogido las almas ¿No? Que no sé ni dónde están Ojo que estaban ahí atrás Vale Como ya sé cómo se hace Vamos a coger esto Que es nuestro Venga Vamos ahí Vamos ahí Y subimos Ahora sí Ahora sí Venga Vamos a darle Vamos Ahí Nos aseguramos Esa es la buena Ahora no te tires por donde no es Que la liamos Vale Vale Tira por aquí Y mire Para adelante Para adelante ¡Ole! ¡Ole! Rapidito Así me gusta Vamos a ponernos de moradito Que aquí vamos a tener que darle esto Y se abre la compuerta La número One Y la número Two Esta es El acceso rápido Ok Y esta es La que nos va a dirigir Hacia el boss ¡Ojo! ¡Qué susto! 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 Venga Lo tenemos Lo tenemos Vamos Vamos Vale A ver que tenemos aquí ¡Uf! Mucho ruido Mucha bendisca Dos pavos Uno ya viene Con lo cual Me voy a meter aquí Para que venga del todo Y luchemos solo uno contra uno Miren los dos No solo uno contra uno ¡Perfecto! Venga Me voy a dar el último Por acercarme Se cojo ¡Ojo! ¡Ojo! ¿En serio? Vamos a Vamos a Protegernos Que la palmamos ¡Loco! Vale 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 ¡Chaval! Un poco me ha faltado Claro que ahora no puedo cambiar de estado Hasta que se quiten el escudo Eso es ¡Arriba campeona! Lo tenemos ¡Uf! Hasta aquí la cosa como muy tensa ¿No? ¡Ojo! Cuéntame No puedo saltar Si no te callas Pero los sentimientos No son lo mío Es más Yo te recomendaría evitarlo ¿Por qué? ¡Ojo! Que hay más Lo que se cuece Ahí dentro No forma parte De tu visión Interesante O sea Esta No quiere que entremos Es que esta Esta tía ¿Qué pasa aquí? Pues yo ni me muevo ¿Ya? ¿Podemos continuar? Perfecto Ah bueno Claro ¡Vamos! Entra ahí como sea ¡Uf! Chau Vale por los pelos Loco ¡Uh! Vamos a cambiar almas ¿En qué te puedes Por el C? Que nos vamos a divertir ¡Dámelo todo papi! Dos nivelillos No está mal No está mal Lo tenemos No Vale Vale Vamos a subirnos Al daño Vamos a darle ahí Al daño Venga Y otro más ¡Va! Dale duro Esa es la buena Esa es la buena Vamos a dar el daño ahí Porque hay que hacerle Más daño a esta gente Bueno Vamos a ver Tenemos ya un punto De salida Que no está nada mal A ver A ver Vale Vamos para el fondo Vale Ya estamos jugando Con los juegos del aire ¿No? Venga Pues para el fondo Quédate quieto Que yo me piro ¿Anda? ¿What? Anda mi madre Vale Pues Pues nada Nuestro gozo En un maravilloso pozo Nunca mejor dicho ¿Por qué le he palmado ahí tío? Vale Vale Se supone que tengo que abrir esta puerta ¿No? Y esta puerta Vale Se va el aire Vale O sea que no me puede coger Nada 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 De aire aquí Ok Vale Pues sin problemas Nada Nada No os preocupéis ¿No queréis que me coja el aire? Pues no me cogerá el aire No pasa nada Vale Nos quedamos quietos Nos quedamos quietos Que la tormenta se cierne sobre nosotros Vale Parece que se va Con lo cual ya podemos correr Vale Parece que viene Y me sujeto Con la piedra Así no me puedes llevar Si estoy aquí bajo la piedra Ja, ja, ja Vale A ver piedra Vamos para acá Piedra Ven aquí Eso es Eso es Buena piedra Un poquito para acá Piedra Ahí ¿Quién es de piedra? ¿No te venés? No sé si puedo correr No puedo correr Está aquí el aire Ya se lo lleva para allá Tócate los huevos Vamos Vamos No sé a qué juega aquí el aire Tío Me raya esto del aire Vamos Vamos para el final Vamos para el final Corre 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 No he llegado Tío No me lo puedo creer Venga Vamos Venga Venga Vete Vale O sea Yo llego hasta aquí Vamos Corre Vamos Es que no llego Yo esto no puedo subir Normal Ah vale Esto no sube normal No hace falta que salte Corre Vale, vale Pues yo creo que si Si lo paso normal Y no salto Va todo bien Venga Aquí el aire Yo no lo toco Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Dios tío No llego por un pedo ¿En serio? Vale Voy a darle un poquito Más de tiempo Al tornado este A que se aleje bien Porque yo creo que es Porque no le doy tiempo A alejarse Vale Corre 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 Es que no llego Tío Yo así no sé Si voy a llegar Más rápido Vale Venga Ole Ole con ole Como no tenga Este puesto El moradito Me dan por culito Vale La situación Es la siguiente Se me ha quedado Aquí Vale Se pira Ok Vale La situación Es la siguiente Si me quito De este estado Salgo volando Por los aires Vale Entonces Tengo que venirme Hasta aquí Para que la tormenta Se vaya Hasta ahí De acuerdo Y la tormenta Se va Yo he hecho Esto para allá Y luego Puedo hacer Una movida De congelar Esto No Bueno He tardado yo mucho Pero creo que así Es la manera Porque fíjate Lo que he tardado Y casi llego Vale Vale Esta es la buena Esta es la buena Ahora va a ir la buena Ya lo verás O sea que si lo congelo Aguanta un poco más Venga Pues de gratis Vamos a hacerlo Vale Eso por un lado Entonces Apuntamos Corremos Como si no hubiese un mañana Corremos más Uf No me ha corrido ahí Pero entramos de sobra ¿No? Sobraos Vale Vale Con el hielo Lo dejamos congelado Ok Y ahora ya Entramos por aquí Y si por aquí No llegamos al boss final A poco le falta la cosa Oh ¿Qué es todo esto? Vale Aquí tengo esto Ahora funciona la máquina Y ahora cortar el viento O esa es la idea Bombear Bombea ¡Olo! ¿Pero qué ha pasado aquí? Eso Tiene pinta de poder quemarse ¿No? Vale Vale O sea que aquí el torbellino Me lleva Sí o sí ¡Puf! Ya tengo que hacerle puzzle ¿No? Ya lo he hecho Ok Entonces ahora la pregunta es Yo ya he pegado a esto Venimos por aquí Aquí no hay nada Y por aquí tiene que haber algo De alguna entrada Supongo O algo así ¿Yo puedo quemar esto? Si quemo esto El huracán este se va ¿O no? O simplemente apaga el fuego Un poquito que viene Vale Vale Se supone que es por Aquí arriba Ahí Ojo Vale Se prende fuego Esa es la idea Y hasta luego Lucas Muy bien Bueno Vale Te felicito por tu victoria señora Espero que valiera la pena Ponerlo todo en riesgo ¿Has oído eso? Solo he oído tus gritos Y la muerte de los monstruos Tal vez O puede que el universo Sea mucho más misterioso De lo que me imaginaba Señora ¿Qué significa eso? Vamos Pues nada Hemos quitado el torbellino Esta tía cada vez me cae peor Macho ¡Wow! Y la chapa que nos da A ver A ver Fuego Y ahí Tíralo Perfecto Ok Estamos a salvo Por ahora Pero eres una ilusa Si crees que algo De lo que nos espera Va a ser sencillo ¿Estás preparada Para el segundo asalto Contra ira señora? Segundo Y último Le debo una buena palita Bueno Vayamos a ver Y se nos quedó una Que no fuimos a por ella Porque decía Que no teníamos nivel ¿No? Suficiente para ella Vale Es que va a ser esta tía Si hubiera imaginado Que el apocalipsis Tendría tantos ascensores ¿Qué crees que es más interesante? ¿Tu cháchara incesante O el silencio? ¿Acaso intentas darme a entender Que la gran furia No disfruta del placer De mi compañía? Placer No es la palabra Que usaría precisamente Señora Eso me ha dolido ¿Acaso no te han sido De duda mi voz Y mi guía Durante esta misión? Bueno Tengo que admitir Que no eres totalmente Me aladas Señor Verás Surprase Vamos para acá Tiene pinta De que será Una batalla terrible Debo suponer Que nos meteremos En ella Sin pensar Te estás aprendiendo Madre mía Menuda guerra Loco Hola Si es una arena Madre mía Menuda guerra Deja que tome El dolor Solo trae gloria La ira Es amor La muerte Es vida Vida Menuda Mostrenco Oli Te das cuenta De lo preciosa Que eres Sobre todo Cuanto Te ganas Menudo Demonio Loco En una realidad Alternativa Podría haberte Querido Surprase Bueno Bueno Esto va a ser complicado Por lo que veo Si Bueno Vamos a hacer una cosa Vete relajando La ira Que te voy Enfriando El temario Venga Ahí Que no se que ataques Tienes Y me tienes Preocupado Vale Un espadazo Por ahí Ojo Mira que he visto El puntapié Que me iba a dar Me he comenzado En mitad del combo No he podido Vale Vale El puntapié Esto que tiene Mucho cuidado Tío Vamos Venga ¿En serio? ¿Me pones a darme A mí? ¿En serio? Vaya Y tú dale Sion Mientras yo Te despozo la vida Eso Ensáñate Ensáñate Que creo Que le he quedado Todavía un hueso Por romper Dale duro No Calma Calma Chavales Que tengo Para todos Pero primero Por el gordi ¿Sabes? Ah Que es que Le va subiendo La vida Según Se lo va cargando Que no me voy a cojar Loco Vamos Y el puntapié Macho Eso Eso Tú pegaré A la No le pegues A la pared Pero Vamos A ver Colegas O sea Le pegas A la pared Y te sube La vida ¿En serio? Anda Ya no te la esperabas ¿Eh? No Vayas A Por ellos Vamos Se va a subir La vida Y el puntapié De las narices Macho Bueno 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 Así no vamos A acabar Nunca Ira Te lo digo De verdad Y si esquivo Mal Tampoco Y si no esquivo Menos aún Si Eso me da A mi ¿Ya? Pero que no vayas A curarte Eso canchino Así no acabo En la vida ¿Eh? Pero ese Es que no me hace Ni caso A ver Dale Ya va Ya va Mira la vida Que le sube Al bicho A ver Si Congelándole Tío Al menos Que vaya Más despacio ¿Sabes? Es que Así es Imposible Loco A ver Si yo os mato A vosotros Él se queda Sin coger Vida De eso Si no me matéis Antes a mi ¿Sabes? No Uff Vale Efectivamente Es que Es que Al final La que me ha Dado el colega Macho Vamos 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 Se da mamón Vamos Si no te llega Pa' curarte Tío Te estoy dando La paliza De tu vida Venga Vamos No sé Que ni me miras Pero si no me haces Ni caso Vamos Vamos Si Ya te digo Que te Lo Adiós ¿En serio? Venga Ya Ya Lo haces En serio ¿No? ¿En serio Me la acabas De contar Esto? ¡Holo! O sea ¿En serio Tío? ¿La paliza Que me has dado Después de la que Te he dado yo Antes? No me lo puedo Creer Tío No me lo puedo Creer ¡Holo! Que paliza Me ha dado Vamos Vamos Venga La primera Rápido Va Uff Se pone la coraza Y nos revienta No Ya sabes lo que te digo Que es un buen momento Venga Así te bajo Por lo menos Un cuarto de vida Va Madre mía Esa buena Esa buena No 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 Que viene 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 Pero tío Como Vamos Vamos Tengo que esquivarle bien Hay que esquivarlo todo, todo, todo Hay que esquivarlo No, que veo, que no veo, que no veo Vale, esa buena Esa me la he comido Es que va muy pronto No, 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 esto no No, 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 cuídate, 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 cuídate Uf, venga, un poquito de ira, va ¿Esto qué es? A ver Vamos Vamos Precuro curarme, precuro curarme Vamos Buenísima Buenísima Vamos Buena Vamos, niño, vamos Se te queda clavada en la pared Vamos Ahí tienes, una dosis de tu propia rabia Pues parece que con maestría Ole Sigo pareciéndote preciosa Y para dentro Gracias por tu ayuda Vigilo No me molestes Vaya Todos aprendemos algo durante nuestra breve estancia Hola Nos vamos como Dios Todos estos incandes ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Dónde tiro? Cuéntamelo ¿Dónde pone que tenemos que ir? Bueno, vamos a hablar con este Saludos Por favor Tómate tu tiempo Salones del polvo No lo creo Vale, ahora tendríamos que ir a ver No, no Cancela, cancela No me acuerdo Como gustes Bueno, esperamos hacer una cosa Por favor Tómate tu tiempo Vamos a la forja de los hacedores Uf Yo, la verdad es que no sé cuánto tiempo he tardado en En hacer este, tío Vale, ni tan mal Bueno, pues hemos llegado aquí A ver con quién tenemos que hablar Que pone que está como aquí arriba, ¿no? A ver que es para allá Bueno ¿Qué pasa, crack? Has cambiado de piedra, ¿eh? ¿Ya te has cansado de la otra? Menos mal, ya era hora Bienvenida, jinete Esto empieza a estar abarrotado Gracias a todos los humanos Que me has enviado Hombre Pero a menos, ¿no? Deja que te mejore ese pequeño artilugio que te di ¡Vamos! Mejor arma Misericordia del jinete Vamos a mejorar una arma Tienes ganas de hacer daño de verdad ¿No? Pues ya no sé si mejoras la salvación Porque, madre mía Lo que nos ha venido, fenomenal No lo creía posible Pero ahora eres aún más peligrosa ¡Oh, oh! Con esto podrás desatar un caos maravilloso No lo creía posible Pero ahora No lo creía posible ¡Oh, oh! Con esto podrás desatar un caos maravilloso Y el mazo ¡Oh, oh! Con esto podrás desatar un caos maravilloso No lo creía posible Pero ahora ¡Interesante! Y reforzar De acuerdo Veamos qué puedo hacer por ti A ver Esto se puede poner ya a tope Dos artefatos Vaya por Dios Almas recibidas Nada El daño arcano Nada Todo me falta Vale No sé muy bien En lo que he tardado Pero creo que se ha hecho bastante largo Así que lo voy a dejar por aquí Voy a buscar el camino Al siguiente Que va a ser el último Que es la tía que nos dijo ¡Eh! Ni me molestes Y en el próximo episodio La zumbaremos ¡Adiós! ¡Oh!